Agradecer este presente, precioso, ya lo chiquié ya. Querido y estimado José Fabián, por favor acepta este humilde presente de parte de todo el equipo de Ever Taller Creativo y disfrute ese cafecito que tanto le gusta. Yo quiero compartir con ustedes las imágenes de lo que es Ever Taller Creativo, precioso, aquí en la ciudad de Santiago. Todo lo que esta gente es capaz de hacer y de hecho está haciendo, ya ustedes lo están viendo en el área, ustedes están disfrutando. Esa empresa está aquí en Santiago y mire todo lo que esa gente son capaces de hacer y lo que están haciendo. Cada día son más y más y más los pedidos. Yo me siento feliz y orgulloso de que podamos contar en nuestra ciudad con una empresa de este nivel. Mire qué detalles, cuántos detalles bonitos. El que me enviaron a mí, precioso. Ever Taller Creativo, gracias a Ever y a todo el equipo. A yo también, precioso eso. Ya vieron, así que ya ustedes saben. Llámenme que cualquier cosa hablamos. Oigan bien, Ever Taller Creativo, muy cómodo el acceso. Aquí mismo en la ciudad, ahí en la Juan Pablo Duarte. Así que ya ustedes saben. Bueno, en la...